Pues estás de acuerdo conmigo que lo más complicado a veces no es con los hombres Te entiendo perfectamente ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? Yo quisiera, quisiera no haberla traicionado porque ella realmente, realmente me consideraba su amiga Yo no paso un solo segundo en mi vida, sin pensar en ti ¿Cómo te crees algo? Una pareja, un amor Lo primero, no Y lo segundo, sí Quisiera saber cómo funcionan las cosas aquí para cuando sea mi primer viaje, ¿no? Oye, espera No es espacio No es espacio Yo no sabía cómo llamarlo, no sabía si era exactamente lo que sentía por ti Y después de, después de negarlo, después de sentirme tan confundida como tú dices Me di cuenta que lo que siento por ti Es amor ¿Sabes qué? A mí se me hace que estás bien enfermo, ¿eh? Que una mujer te ame Y que no te pida nada que ame más que tu amistad Eso no lo puedes soportar No, no te has dado cuenta que cuando te desnudo acerca de mí, siento que me voy a volver loca Oye Cuídate, ¿no? Sí Pero para ella es como si, como si el que yo la quiera, la insultara No Entonces, ¿cómo? Adriana, perdóname para mí, pero yo realmente creo que no vamos a perder sin eso, mamita Pero caray, yo no tengo la culpa de sentir lo que siento por ella Además, además, no es nada malo No estás pensando demasiado No, de verdad, Tony Entonces, yo No, de verdad, Tony Entonces, yo